Después de semanas en las que Arombi Banco Talent Center ha brindado al público la oportunidad de colarse, entre comillas, en el ensayo de un gran show como es Woman, este sábado tenemos la última oportunidad de vivirlo y es que se nos van a Barcelona de temporada. Así que, más que nunca, les animamos a que acudan a esta experiencia, bueno, pues única, como vamos a comentar con Ruth Serrano, que es responsable de comunicación de Arombi Banco Talent Center. Ruth Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Sonia, ¿qué tal? Pues encantada de hablar contigo, aunque, oye, yo con un poquito de pena porque es la última vez que podemos ir a este ensayo abierto, a este pase general en concreto, porque ya es lo último de lo último antes de que se vaya la compañía a Barcelona, nada más y nada menos. Sí, mira, este espectáculo lo estrenamos el año pasado en el Teatro Lope de Vega, desde entonces sí que es verdad que el espectáculo ha estado girando a nivel nacional e internacional. Y ahora es que está la oportunidad de vivir en exclusiva esa experiencia, de tener a los bailarines y a la actriz a metros de aquí. Todo el que ha venido a ver y a disfrutar de muestras, ha repetido. Y entonces ahora ya con el espectáculo completo, ¿cómo no venir? Claro, porque es que lo hemos hablado en multitud de ocasiones con la Lombi Bancos, ¿no? Es escuchar, bueno, pues la respiración de los bailarines, es estar a pocos metros y ver de una forma distinta un montaje que luego en el escenario es un espectáculo magnífico. Hemos tenido ocasión de verlo, por ejemplo, en el Teatro Adolfo Marcillas de San Sebastián de los Reyes y quedarnos con la boca abierta. Vamos, saber que es una experiencia única y que a la gente le ha gustado mucho es que se refleja, por ejemplo, en que en alguna ocasión se ha colgado ese cartel de entradas agotadas porque ha despertado muchísimo interés. Así que, para que no nos ocurra eso y nos quedamos sin esa oportunidad, ¿qué hay que hacer para acudir este sábado? Nada, pues quedan muy poquitas entradas y es simplemente llamar al 650-26-3370 y decir que vienen, porque se han enterado a través de Onda Cero Madrid Norte y entonces además tienen un precio exclusivo. ¡Anda, qué bien! Me gusta, ahí un detallito para los clientes de Onda Cero Madrid Norte. Venga, pues al teléfono 650-26-3370 y van a tener descuentos y además dicen que lo han escuchado en Onda Cero Madrid Norte. También en arombibancos.com tienen toda la información. Vamos a recordar que es este sábado a la una del mediodía, ¿no? A la una y son un espectáculo que dura 110 minutos. Bueno, pues como decimos, no se lo pierden, ¿no? De verdad que es una oportunidad que no se brinda todos los días el poder colarse, pues ya en un ensayo general, después de que se ha ido viendo cómo se hacían todas esas correcciones, cómo se daban las claves por parte de los profesionales. Así que vamos a ser, como digo, la última ocasión porque se nos van a Barcelona, que vais a estar, bueno, pues allí todo el mes de junio. Todo el mes de junio allí, bueno, ya vendiendo entradas con mucha expectación por parte del público y por nuestra parte. Con ganas de ver cuál es la acogida allí. Bueno, nada, antes de irnos, pues un último achichón. Este sábado, 3 de junio a la una de la tarde. Y bueno, que hay que ir pensando ya, tú eres de las precavidas de las que dices, a ver, ¿qué voy a hacer yo ya en el curso que viene? Ahora que ya se acerca al final de curso, ir planteándose cómo será la próxima temporada. Y es que el periodo de matriculación se abre en Arombi Banco Talent Center y hay que estar muy atento a las opciones. Mira, yo no era precavida hasta ahora, que ya me están llamando, nos están llamando los papás. A ver, para septiembre, para septiembre, digo, pero sí, acabamos de comenzar junio. Nada, hemos abierto matrículas para el curso 23-24 de todas las disciplinas desde tres añitos. Nosotros aquí damos desde formación profesional, es decir, a personas que ya han terminado conservatorio. Entonces, esos últimos años más de perfeccionamiento y de preparación para escenario. Luego, ya nos da igual si has bailado antes, si no has bailado, tenemos la clase idónea para ti, seguro. Pre-danza, tap, flamenco, danza española, baili latinos. Y luego también para cuidarse a nivel de bienestar, yoga, pilates, entrenamiento personal y boxeo. Bueno, así es que, como decimos, para moverse, o bien al ritmo de la música o bien al ritmo de esos pasos y de ese ejercicio que nos vayan dando los profesionales. Porque, oye, no lo decimos lo suficiente, tenéis un equipazo de profesores, de monitores en los talleres, en las citas de ocio, que también os estáis convirtiendo en un referente para los fines de semana ir a disfrutar de esas noches latinas, cuando hacéis noches latinas, cuando hacéis los ensayos abiertos, cuando hacéis yoga con tapeo. Vamos, que sois equipazo, ¿eh? La verdad es que estamos muy contentos con las actividades que estamos haciendo y la acogida que está teniendo también por parte de la gente, tanto aquí en Alcobendas como hay gente que viene de otras zonas, ¿no?, de Madrid. Así que, muy bien. Vamos a recordar que Aarón Vivan Costal en Center, en los meses que lleva ya en funcionamiento, se ha convertido en un referente, tanto en formación de danza, como decimos también en actividades, pues, más lúdicas, deportivas y en el tiempo de ocio, que están en Avenida Valdelaparra, número 63, en Alcobendas, y que no hay que perderles el ojo, porque siempre están con nuevas propuestas que podemos conocer en www.arombibancos.com. Este sábado, último pase general de Woman, antes de irse a hacer temporada a Barcelona, y además también ese periodo de matriculación abierto para el próximo curso 2023-2024. De todo ello nos ha hablado Ruth Serrano, que es responsable de comunicación de Aarón Vivan Costal en Center. Ruth, que ha sido un placer. Igualmente, ya sabes, un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte y seguimos hablando. Adiós. Hasta luego. A Aarón Vivan Costal, bailarín, coreógrafo, músico y compositor, tras más de 20 años recorriendo escenarios de todo el mundo con el grupo Los Vivan Costal, abre en Alcobendas Aarón Vivan Costal en Center, un espacio de más de 2.000 metros cuadrados dedicado al espectáculo, entretenimiento y a la formación de danza y deporte. Flamenco, funky, bailes de salón, artes marciales y mucho más. Fórmate con los mejores. Clases para todas las edades y niveles. Sé tu mejor marca. Llámanos al 650 26 33 70 o entra en arombibancos.com